¿Qué manera de arrancar la semana? Como ven, me encuentro en el Estadio Rommel Fernández, específicamente en el FanFest. Y vamos a traerles todos esos comentarios de los fanáticos previo a la gran final Alianza GPC vs. Sporting San Miguelito. Y vamos a ver si realmente la gente del Sporting es fanático. ¿Cuál es tu jugador favorito del Sporting? Valentín Pimentel, pero latimosamente está lesionado. Mencióname tres más aparte de Valentín. Kevin Moquera, Machado y... ¡Ajo! Ahí estamos jugando, es un gran fanático. ¿Qué expectativas tienes para el partido de hoy? Bueno, vamos a salir a ganar y yo primero a venir con la segunda copa a casa. Y aquí nos encontramos con más fanáticos ahora del Alianza. Mencióname tres jugadores de la Alianza. Kevin, El Bombo y Rinaldiño. ¿Cuál piensas que va a ser el destacado esta noche? El Bombo. ¿El Bombo? ¿Expectativas para el juego de hoy? Bueno, que ganemos por lo menos un 2 a 0. Y los pequeños también son parte de esta fiesta y aquí nos encontramos con uno. A ver, ¿cuál es tu jugador favorito del Sporting? Alexis Curva. Alexis, muy bien. Cuéntame, ¿qué esperas del partido de hoy? Que el Sporting gane. Que el Sporting gane, ¿cuánto a cuánto? ¿Cómo 2 a 1? ¿Cómo 2 a 1, compañeros? Estas son algunas de las palabras de los... Porque aquí lo viven los pequeños y los grandes. Seguimos con más. Aquí nadie se vea, compañeros. Aquí todos estamos activos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, compañeros, y los pequeños siguen apoderándose de las pantallas de Play. A ver, ¿cuáles son los 3 jugadores favoritos del Sporting? Casasola, Machado y Alexis Corpas. ¿Qué esperas del juego de hoy? ¿Gana Sporting o cómo queda? Gana Sporting. Gana Sporting. Bueno, saluda ahí a las cámaras y nos vemos. Sé que en esto hay que hacer parcial. Pero los colores no se pueden negar. Yo soy del listito, rojo y negra de corazón. Compañeros, regresamos a la 2 de octubre para que analicen todo lo que sucedió en esta gran final de la alianza FC con el Sporting San Miguelito. ¿Qué ambiente?